En este vídeo te voy a enseñar lo que puedes hacer con un bizcocho cuando se rompe. No te preocupes, no te pongas a llorar. Sí puedes hacer otra cosa con este delicioso bizcocho y también puede ser que tengas la mitad de un panqué que te sobró de otro postre o incluso galletas. En este vídeo vas a aprender todas las posibilidades que tienes para transformarlo en un delicioso postre saludable. Te doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Katia Brambila, soy experta en postre saludable sin azúcar refinada, sin gluten y sin lácteos. Si todavía no te suscribes te invito a hacer clic en la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Y si te gusta el contenido de este vídeo te invito a darle like para apoyar el canal. Comenzamos. Y para comenzar tienes dos opciones. Vas a agarrar el bizcocho, lo vas a poner en trozos más pequeños y esto también lo puedes hacer a mano y si tienes niños van a ser los más felices desmoronando todo el panquecito. Entonces voy a ponerlo aquí. Ahora imagínate que estos son galletas, igual vas a hacer el mismo procedimiento y yo lo que quiero es que nos quede esta consistencia, que yo lo pueda agarrar y que se pueda compactar. Si no está así, si no está así esta consistencia, entonces agrega un poquito de leche vegetal, ya sea de coco, de almendras o incluso puedes agregar también un poco de agua. Y también en este momento si el bizcocho que habías preparado, pues tú lo sientes como que le falta un poco de dulzor. Entonces a esa agua agrega un poquito del endulzante que ya hemos visto aquí, cuáles son los que podemos utilizar en la repostería saludable. Aquí ya tengo listo este molde, no necesito engrasarlo, no necesito hacer nada porque es un molde que abajo es de vidrio, entonces simplemente en este mismo molde lo voy a servir y la parte de acá es de silicón. Entonces te voy a dejar también el enlace en la descripción de este video por si te interesa adquirir este molde en Amazon, ahí lo puedes hacer. Entonces imagina que tienes el panqué que ya le diste ese toque de canela o de ralladura de naranja o lo hiciste de vainilla o de chocolate, todas las posibilidades que quieras también lo puedes utilizar y te va a dar un contraste de sabor delicioso. Y esta parte es totalmente al gusto, puedes dejarlo muy delgadito como si fuera solamente una costra pero yo te recomiendo pues que si lo dejes de uno o dos centímetros te va a gustar más como se ve. Esta parte es importante que lo hagas con fuerza, que lo presiones y sí te recomiendo que agregues un poquitito de agua o de alguna leche vegetal para que tenga una consistencia más compacta y que a la hora de partirlo pues no se te vaya a desmoronar. Y ahora sí, ya quedó listo para recibir el relleno. Y esto también ayuda si sientes que el bizcocho quedó muy seco, también al agregarle la leche vegetal, ya sea de coco, de almendras, la que tú quieras, eso también le va a dar esa humedad. Incluso si estás haciendo esto con un bizcocho de naranja, también podrías agregar jugo de naranja y eso te va a quedar espectacular. Y ahora con esta otra parte que me quedó del bizcocho, mira lo que voy a hacer. Y si tienes niños, esto les va a encantar. Vamos a hacer bolitas lo más compacto que podamos y después las vamos a bañar en chocolate. Entonces también esta va a quedar delicioso. Ahora imagínate que a esta mezcla le pones un toque de naranja, le pones jengibre, canela, cualquier sabor que quieras, puedes tener ya también aquí unos bocaditos deliciosos para poner a los niños en el lunch o para cualquier ocasión que tengas visitas en casa, ya también es una forma de darles gusto. Y ahora aquí simplemente derretí chocolate. Siempre busca un chocolate al 70%. Y voy a meter las bolitas que metí al congelador. ¿Por qué al congelador? Porque quiero que se pongan duras, duras, duras para poder hacer esto y que no se vayan a desmoronar. Y listo. Ahora sí, ya quedaron aquí las bolitas. Puedes quitar el exceso o dejarlas así. No importa, es cuestión de gustos. Y listas para disfrutar. Te espero en el próximo Jueves en la Cocina. Si todavía no te suscribes, te invito a hacer clic en la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Y si te gusta el contenido de este video, te invito a darle like para apoyar el canal. Recuerda que la cocina es el corazón de una casa y entre más se comparta, mejor.